Atosigado, tuyido atosigado, estoy tan atosigado que parezco un envuelto Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, yo soy mi nana Morita Y el día de hoy tengo un video super mega especial para todos ustedes Y tengo dos invitados muy, muy, pero muy geniales Y ellos son... Belén y Sebastián Hola, hola Hola, hola ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día de hoy? 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 Cuéntanos, Sebastián ¿Qué? Hoy vamos a hacer un reto hiper... ¡Mega! ¡Genial! ¡Uh! ¡Ah, la ola! ¡Cheviche, la ola! ¡Uh! ¡Para otro lado! ¡Uh! ¡Para abajo! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¡Se lo meto en la boca! ¡Ah, no se llama! ¡No! ¡Yo vine a grabar eso! ¡Siento! ¡Chao! ¡Me voy! Bueno, se llama el reto de... ¡Ya es mi boca! ¡La ola! ¡Ya comencé! Así que vamos a comenzar con el video... Entonces vamos a... ¡Vendarnos los ojos! ¡Vendarnos los ojos! Entonces vamos a comenzar con... ¡Milenana! ¡Morita! ¡Ema! ¡Milenana! Y como te quieras decir... ¡Milenana! ¡Milenana! Como quieras decirlo... Como quieras decirlo... ¡Ella acepta cualquier momento! Pero yo voy a proceder a... A sacar los productos... Y en vermelos en verde en las tajas... Se los envuelven, ¿no? No, no se los venden... ¡Se los envuelven! ¡Envuélvame! 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 ¡La tamal! ¡La tamal! ¡Yo quiero ser un tamal! ¿Cuánto era donde? Tranquilato así quedado... ¡Sí! ¿Sí quedó bien? Sí, casi me he aplastado... ¿Yardo? Yo también quedé bien... Pareces una viejita... Vamos a proceder con el primer producto... ¿Producto? 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 Vamos a proceder con el primer producto... ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Perdón! ¿Yo se los voy a meter en la boca? ¡No! ¡Abro harto poquito! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Tambos! ¡Iris ve para allá! Entonces... ¿Abre la boca? ¡Uno! ¡Uno! ¿Qué? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¡Uno! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Mire! ¡Ya sé! ¡Ya los he probado! ¡Sí! ¿Qué es? ¡Mire! ¡Espera! ¡Espera! ¿Pienes algo? ¡Yo también pienso lo que sea! ¡Uy! ¡Ya no sé! ¡No sé! ¡Pienso lo que sea! ¡Y a la vuelta de tres! ¡Me van a decir qué es el producto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Carmen! ¡Gopitas! ¡Es algo de la marca Truluru! ¡Sí! ¡De Wonka! ¡No! ¿De qué? ¡De Wonka! ¡Algo así! ¡Ah! ¡En la hoja loca! ¡No! ¡Yo he probado esto! ¡Y esta forma la he tenido en mi boca! ¡No! 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 ¡Es como! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Es como una... ¡Está chistoso! ¡Bueno! ¡No! ¡No creo que de dinero! ¡Les doy 100 segundos más! ¡Porque nosotros de dinero! ¡Muy está súper rico! ¡Está muy duro! ¿Podemos ver? ¡No! ¡Pero sí! ¿Ya se rinden? ¡Sí! ¡No hay punto para ninguno! ¿Bueno? ¡No! ¡Bueno! ¡Ya! ¿Podemos ver? ¡Sí! ¡Eso es todo bien! ¡Sí! ¡Yo los he probado! ¿Qué es eso? ¡Son nanobloques del Dr. Luke! ¿Qué es eso? ¡Jamás no había! ¡Eso parece un tornillo! ¡Eso no se puede morder! ¡No! ¡Es súper duro! ¡Tú sabes! ¡Son como figuritas! ¡Y tú las armas y eso! ¡No creo que nadie lo conozca! ¡Pero sí! ¡Nadie lo conozca! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Me corte un dios! ¡No! Voy a proceder a tapar el producto Me quedo de acá Esas sonidas ¿Sí se ve? 1 2 Abra la boca ¡Muy cual es delicioso! ¡Son galletas! Es galletas festival del mundo ¡Ah! de limón no es de limón? Mostaza! no es de limón es de limón pues si y no como se llama? frutos robos no es festival no es festival? no la cinta? no es nueva que le adiciona vida que? que es eso? sabe a caritas festival de limón o de fresa? pero no es de limón es de fresa de vainilla no pues si es como de fresa pero la marca, como se llama la marca? es super conocida y es de... festival les voy a dar una pista susana hizo un video de esa galleta les doy 3 segundos hizo un video de esa galleta? si yo tengo un video donde susana pone su bailando eso y no lo bailan a gritar tienes que esperar eso que yo te voy a decir pero espera, ¿cuál video? el del 20 song fast que decía como yo no tengo canción y empezamos a cantarla es de una propaganda y a mi también tengo una si? si, yo no sé cuál es yo no sé yo no sé no, pero te vamos a decir cualquier cosa uno, dos, tres chocis festival chocis 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 procedamos con el tercer producto uno, dos, tres chocis 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 eso que ni conté la como no cabías más chocis la colombiana chocis uno lo compra cuando va de viaje siempre para en el carro mientras come pero el mío después procedemos con los de ellos tienen una forma extravagante uy olio jajaja no lo puede no oler huele muy rico no huele no huele no huele pero apenas de estrapó olio y mira, uuush, esa forma si me imagino la forma qué es esto yo quiero no huele a nada entonces uno dos y tres No sé si crees, ácido, súper ácido. Tenía la forma como una gaseosa. Sí. Estaba gaseosa. Pero es que hay de dos sabores, los dos son de diferentes sabores. Este es de fresa. Este es rosadito. Los dos son rosados. Sí. Bueno, Iber, ya ganó el cúcleo. El mío está más ácido. ¿Pero qué te sabe? No es fresa, no es fresa. Es más gaseosa. Es más gaseosa. Cinco segundos más y se me olvida. ¡Delicioso! ¡Lamén! ¿Cereza? ¿Limón? Sí, no. ¿Qué puedo ver? ¡Candía, maracuyá, guanana! No, miren, uno era de mora azul y el otro era de fresa. ¿Era de mora azul? Sí. Pero yo no como mora azul ningún día del año. La blackberry. Y estos fueron mis productos. ¡Bien! Ahora es el turno de Sebastián. Vivas. Vivas. Yo tengo mis productos aquí en la maleta. ¿Qué hay en mi maleta? ¿Qué hay en mi bolsa? Hoy les voy a mostrar qué hay en mi bolsa. Dos videos en uno. Sí. Para que después digan que uno no sube video. ¿Qué hay en mi bolsa? Es verdad. Taz. ¿Esto me hincha medio día? El primer producto. Tengo miedo. ¿Qué es esto? Eso no era. Quiero que sepan que yo compré mis productos a última hora. Yo también. Y son re pobres. O sea, son re pobres, pero perdón. Son igual de pobres a mí. Ellos no me habían dicho nada sobre el video. Entonces, y al último lo compré. Este es uno de mis productos. Yo lo hago y lo usan mucho. Y comerlo por las noches con leche calientica. Uy, ya sé. Alchiras. Alchiras con el café. Alchiras suezco. Espere. ¿Ya? Ya. No, espere. Pásenme bien. Ay, no me pasen. No, pases. Hola. Y ya me lo pasé. Pásenme. No, porque se le pegó los intestinos y se muere. Bueno, muere. Uy, ya me lo pasé. Te vas a morir. Bueno. ¿Ya? Dale, abrí la boca. Está re largo. Brazo de reina. Rojo. ¿Y tú? ¿Qué dices? Eso es... No, no, no. Eso es... Ay, sí, es brazo de reina. Es que parece liberal, pero es como... Eso liberal es. Es liberal. Entonces, a la cuenta de tres van a decir... Ya sé. Ya sé. A la cuenta de tres van a decir qué es. Un, dos, tres. ¡Liberal! Rojo. Rojo. ¿Susana es el liberal o qué? No sé. ¿O brazo de reina? Sí, es el liberal. Es el liberal. O es conservado. Liberal. ¿No puedo ver? Es brazo de reina, muchachos. Brazo de reina. ¡Te erguieron! Pero yo dije primero a brazo de reina. Pero no, no le dijiste esto. Es brazo de reina y sabe... Es bra... Por eso es Jesús. No le dijiste. No le dijiste. No le dijiste. Los brazos de reina, por favor. ¡Aleluya! 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 ¡Siguiente producto! Miren, este es mi siguiente producto. Lo compré porque me gusta mucho. Bueno, no lo podemos decir así, es después de los 3 segundos. Me gusta mucho. Yo, verdad. Este es uno de mis favoritos, pero este sabor no me gusta para nada, pero lo rompé. A ver, primero Milena, primero las mujeres. ¿Ya? Ay, huele, duele. ¿Vuelelo? Ay... Ya, ya, ya. Dale. Ya. No, sin cogerlo, bueno, cogerlo, pero no, toca la vuelta. Ay, ya sé qué es. Dale. Bien. Ay, ya sé qué es. No lo digo. No, ya no lo digas. Mmm, no lo sé. ¿Eso? Mmm. Pero sí, es sabor. De adiós. Uno, dos, tres. ¡Súma y me demora! Ya no, Milena, de chocolate. Bueno, este es mi siguiente producto. ¿Ya? Huele rico. Gomas de naranja. Hay que... Gomas de naranja. No. Ya. ¿Ya? Sí. No, niña. Uno, dos. Uno, dos, tres. ¡Una goma, tres, Lulú, con relleno! ¡Ush! Con relleno, ¿qué vale? ¡Dios! 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 Ya que quedan en el sur de Bogotá, ¿eh? Que bien, no me acuerdo. Creo que ha sido el goma de Milena. No, bueno. Se acercó más Milena. Pues no es de True Lulú, pero sí es una goma. Bueno, es una goma rellena. Es de marca... No voy a decir la marca. Y esta es la siguiente, ¿go? Esta es la siguiente, miren. Yo amo estas gomas con todo mi corazón. Es un orgullo colombiano esta goma. ¡Ah! Acaba de decir que soy una goma. ¡Ay, ay! Ya sé, ya sé. Voy a decir eso. Yo quiero leer, yo quiero leer. Yo quiero leer. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¡Ay, ya sé, ya sé! ¡Ya sé qué es! Dale. ¡Ay, ya sé! ¡Ay, ya sé qué es! ¡Ay, qué rico! Es la banderita de Colombia que me dio $200 pesos. ¡Bien! ¡Ay, ya banderita muy parada! Ya sacaron mis productos. Bueno, y la tercera persona que... Soy yo y al fin, ya quería este momento. Ay, no, eres muy tramposo. Tengo algunas cosas horribles. Tengo muchas cosas horribles, es en serio. Se nos va a hacer sufrir. Les voy a mostrar el producto. Es que yo se despedazó todo. A ver, abren la boca. ¡Ay, no! ¿Es rico? Abren, abren la boca. ¿Es rico? Ya, se lo haciéndolo conmigo. ¿Qué es eso? ¡Ay, ya sé! Ya sé qué es. Está redulce. Ya sé qué es. Es un merengue. ¡Sí, es merengue! ¡Sí, es merengue! Ahora vamos con el segundo producto. ¡No se, no se, no se, no se, no se. En fin, a ver se va super el chico. No vayan a leer que eso sí huele real. Están chicas. ¿Pero es rico? ¡Tapese la nariz! Es que les decía que eso es un asco. Ay, no, eres. No vayan a leer. ¡Sí, no se, no se, no se, no se, no se. ¡Uy, ya huele! ¡Ya huelo! ¿Qué es? ¡No vayan a leer! ¡Tapese la nariz! 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 ¡Qué tramposa! ¡Tapese la nariz! ¿Es rico? ¿Es rico? ¡Ya métalo! Primero Seba. ¡No! ¡Tienes la nariz! ¡Miren! ¡Miren! ¿Ya? ¡Es rico! ¡Está de raro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es Matías! ¿Ya lo que es? ¡Es frutinio! ¡No! Uf. ¿Está había algo en la boca? ¡Es muy latina! No! De boca. ¡No! ¡Eso es frutinio! ¡Eso es Mesteet! De esa familia de frutini y de esos burgos. Es Son Tee. Son Tee. Juguémos. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Pues no! ¡Ay! ¡No! Ya sabe que... ¡No! Solo le toca la tienda. ¿Es rico? Pero a ver, no dice nada. Solo me hace tragar a uno. Yo no sé si este será rico. ¡Pero le toca este tapa en la nariz! Porque está re picante. ¡Ay! ¿Qué? ¿What? ¡Ay! Me equivoqué. No, pero igual no sé qué es. Hagamos como si no le vamos a escuchar a ver. ¿Ya? ¡No! ¡Ay! Sí, ya sabía. Eso es de que esto no sale. Pero nada por lo que dice. ¿Primiración o primero? A mí, a mí. No huele nada. ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¡Ya sé qué es! ¿Lo puede decir? No sé, no. Ya olí. Ya sé qué es. Espérese. Ya sé qué es. Espérese. Ya sé qué es. ¿Ya? ¿Ya lo puedes decir? ¡Tarrito rojo! ¡Ya! Veo qué color. Ah, pues rojo. Negro. Chocolate. No. No, es rojo. Ah, es blanco. Es uno que es como amarillito. Vainilla, vainilla. Es vainilla. Ahí vino. Tengo los grifos. ¿Quién? Primero, ¿quién? Yo. Ay, no. Que no sea tan feo, por favor. El calor. No, Eves. ¡No! Y Susana se ríe. Ya me dio miedo. Ya me voy a picarse el veloj. No, pero las dos en dos cucharas. ¿Qué es eso? No, no. En una cuchara más pequeña. Yo creo que ya sé qué es eso. No. No voy a ver en una pequeñita. No. No sé qué es eso. A ver de la nariz. Ya. Queda rápido. Poquito. Esperen. Ya. Espero sin que voy a dar algo. A ver. No me gustas. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Para tu gase? ¿Qué? No me gustas. No me gustas. ¿Qué es eso? ¿Era venir a los bateros o no? ¿Era venir a este camino? No, no me gustas. No, no me gustas. No, no me gustas. No, no me gustas. No, no, no. El de aquí. 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 ¿Qué cosa? No. El de aquí. El de aquí. Este. Ay, ay. Ay, 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 ay me me da agua, me da agua. Toma leche. Ay. Ay no, no, no. Con leche. Eso quita picante con leche. Llorar. Se gira una buena lengua. Y bueno, eso fue todo el video La verdad, sufrimos demasiado No quiero mucho la boca No quiero mucho Osea Siento los labios y la lengua que me hacen como Si, yo siento esa parte inflamada Y la lengua Yo apenas llegué aquí y fue re Esta ji, esta ji Yo no podía hablar, pero por mi Pero es que yo Ellos me dieron cosas re ricas Sí Que el gualuque Yo no venía preparado El ponqué Si quieren que hagamos una segunda parte de este Si, estaría genial Sí Por favor denle muchos, muchos likes Y que lleguemos a 100 No, está imposible por favor Hacemos la segunda parte La venganza La venganza La venganza contra Ever Y le damos 3 cucharadas de ají Vas a beber Habanero Uy, sí Están bien preparados con el clorox Y el veneno Uy, un momento Sí, caraca Sí, entonces Si quieren que hagamos una segunda parte de este video Entonces por favor denle muchos, muchos likes Hasta que lleguemos a esta 100 Y si no, pues no importa que hayan muchos Para que nosotros sepamos Y hagamos otro video Otro video Pero la venganza Y este sí va a ser muy, pero muy pesado Pesado Sí, eso lo hicimos muy leve Porque pensamos que todos iban a ser leve Sí, yo sí, de buena amiga No, YouTube no es así Bueno, y ya se acabó el video Entonces todos ustedes Se les agradecen mucho Mucho Sí Le den muchos likes Se suscriban Ya casi somos 10 niños Sí La ola, la ola Uuuu 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 La ola por los 10 niños Sí Hola perrita la ola Uuuu Ya casi, ya casi Qué emoción Y los tengo algo súper preparados por eso Entonces Si alguno quiere hacer una colaboración conmigo Por favor esté pendiente de mis redes sociales Que va a ser una dinámica ahí Para que puedan aparecer en una video Obviamente yo voy a ganar Yo voy a ganar Yo voy a participar Obviamente Sí Bien Y ya Denles mucho amor a este video y compártelo con todos tus amigos Sí Like si quieres ver a Cosas desnudas Comenten quién fue el que más adivinó cosas Es que yo no sé quién ganó Yo creo que fui yo Por favor Yo creo que ganamos los dos Porque picamos Por lo que nos hicieron Bueno Uy sí Por lo que nos hicieron directamente Por eso nosotros vamos a preparar el próximo video Ok Bueno nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Arroba milenanaresventisumorita En Instagram En Twitter Y en las demás como milenanamorita Igual que aquí Y a mí como Sebastián Vivas Uy así se va conmigo Y a mí me pueden encontrar como el Lever Pérez En todas las redes sociales Y ya eso fue todo Muchas gracias por ver el video Los amos Los amos Los amos también Horitas del mar Y... Chau chau